Mika Vázquez realizó más de una ficción en nuestro país, su participación en Rebelde Way es de las más recordadas. Sin embargo, la actriz reveló un pedido que le hacían siempre los directores, motivo por el cual decidió comenzar a aplicarse Botox. El Botox y yo somos uno. Todos los directores siempre me decían antes de grabar Desfruncime el ceño, que parece que estás enojada, confesó Mika Vázquez en diálogo con Matías Martín en Urbana Play. Sin embargo, la actriz no se aplica Botox de cualquier forma, Babi Botox es el nombre de la técnica con la que le realizan dicho procedimiento al artista. ¿Qué es el Babi Botox? Consiste en la aplicación de toxina botulínica en dosis muy bajitas en áreas de la cara susceptibles de formación de arrugas de expresión. Es decir, se inyecta el Botox en los músculos como se hace siempre pero en pacientes que aún no tienen marcadas dichas arrugas. Mika Vázquez no tiene ningún problema en asumir que se aplica Botox y de hecho, tiene muy naturalizada la intervención no quirúrgica. La actriz no tiene líneas de expresión en su frente y ya no se le marca el ceño fruncido que tanto le reclamaban en sus trabajos cuando era más joven. Mika Vázquez no tiene líneas de expresión.